El presidente salvadoreño Nayib Bukele llegó este martes 11 de junio a la Asamblea Legislativa para brindar una rendición de cuentas de sus dos años de gestión presidencial. Durante su discurso, Bukele no brindó detalles sobre los dos años de su gestión en temas de inversión, economía, seguridad, salud o educación. Lo que sí reconoció es que en El Salvador aún hay mucho por hacer. Hace dos años hicimos un juramento. Hoy más que nunca necesitamos reafirmar ese juramento porque si bien nos falta muchísimo camino por recorrer, no podemos negar que hemos avanzado. De la misma manera, Bukele reconoció que El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos. Transformar un país de verdad conlleva muchas cosas. Así como ahora el presidente gobierna con el pueblo y tiene la obligación de solventar sus necesidades, aunque todavía no tenemos los niveles de seguridad que quisiéramos ni por cerca y quiero dejar eso bien claro. Hace dos años era impensable que El Salvador iba a dejar de ser uno de los países más violentos del mundo. Y aunque somos un país violento y aunque aún sufrimos el embate de la delincuencia. Diputados de la oposición criticaron que el mandatario brindó un informe sin datos, con muchos vacíos y con un mensaje lleno de odio. Aquí es paradójico que el presidente atacó hoy a los tanques de pensamiento, atacó a los diversos sectores de la sociedad civil, atacó a la oligarquía, básicamente entre líneas atacó al poder del sector privado. Y quien ha estado muchas veces reuniéndose y hasta tomándose fotos y videos con estos sectores es él, la demagogia. Tiene su principal asidero donde germina precisamente lo que destruye a la democracia cuando la gente se ve subyugada y se ve arrastrada precisamente por los discursos y mensajes demagógicos, que no le hablan a la lógica, que no dan números, que no dan cuentas, sino que de alguna manera incitan a la emoción y a través, a veces, de las emociones que menos necesita nuestro pueblo, que son las de confrontación y de odio. La población esperaba que el presidente de la república estuviera hablando del incremento al agua, a la energía eléctrica, al combustible, que estuviera hablando también del incremento de la canasta básica que se está viviendo en el país, que esa es una realidad. No escuchamos hablar de los problemas estructurales que realmente tiene en el país y creo que esa es la deuda más grande. Rendir informe frente a la Asamblea Legislativa del Pueblo es justamente para conocer, uno, los avances a dos años ya del gobierno. No es posible que a estas alturas se siga con el discurso de señalamientos contra aquellas voces que cuestionan y que obviamente ejercen con todo el derecho a la libertad de expresión la contraloría desde la ciudadanía y también desde los otros espacios que en este caso son los partidos políticos que también estamos representados en esta Asamblea. Nos quedamos también que explicara si tiene un plan real de reactivación económica. El discurso finalizó con una petición a los asistentes de levantar la mano y hacer un juramento de defender lo conquistado. Al final del evento, la prensa se vio bloqueada al interior del Parlamento, ya que se les negó la salida inmediata para conocer reacciones del mensaje presidencial. Los diputados Marcela Viatoro y Ricardo Godoy, de la fracción de ARENA, subieron al área designada a la prensa para que se les permitiera la salida a los comunicadores. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.